Pero dicen que cuando maduras te ríes de las cosas que antes te hacían llorar. La impactante gira de Alejandra Guzmán parecía un regreso triunfal tras su caída en pleno escenario debido a una lesión en la cadera. Pero los dramas de su vida personal no se quedaron atrás mientras conquistaba el escenario, y es que la cantante dejó a todos atónitos con sus revelaciones recientes sobre su distanciamiento con su hija, Ferida Sofía. Según Alejandra, el motivo de esta ruptura dolorosa fue el retiro de la pensión que había brindado a su hija durante años. Pero eso no es todo, pues en medio de la polémica, Ferida salió a contestar a su madre con este mensaje. No es por ser rencorosa, pero hay personas que no quiero volver a ver en mi vida de ninguna manera. Deseo que les vaya bien de todo corazón, pero lejos de mí. Ahora el programa Despierta América entrevistó a Alejandra Guzmán a su llegada al centro Kennedy, y ahí aseguró que no va a forzar a su hija a una reconciliación. Pues claro, yo creo que siempre, pero la dejo ser porque también es una edad en donde ella ya tiene que ser ella. Pues hay muchas cosas que pasan y que a veces es mejor perdonar y seguir adelante y sanar. Aunque recordando sus propios enfrentamientos juveniles con sus padres, Silvia Pinal y Enrique Guzmán, Alejandra dijo que comprende muy bien a su hija. Yo también a veces tuve rebeldía con mis padres, pero ahora comprendo porque cuando eres padre es cuando te das cuenta cómo eras cuando eras chavo, ¿no? Y pues yo sigo adelante y también me doy una palmadita porque sé que soy buena madre. A pesar de todo lo sucedido, Alejandra asegura que siempre ha intentado ser la mejor madre para su hija. Cuando maduras, te ríes de las cosas que antes te hacían llorar, dijo con un toque de melancolía. Sigo adelante y también me doy una palmada porque sé que soy buena madre. Y cuando se le preguntó si quería enviar un mensaje a su hija, Alejandra respondió con una nota de amor. No cabe duda que esta historia tiene para rato, señores, y más aún porque Frida anda en una indecisión si perdonar a su madre o seguir sin ella por más doloroso que sea. Pero bueno, en otros temas te cuento cómo Alicia Machado recuerda la bofetada que le propinó José Manuel Figueroa. Así que si te lo perdiste, aquí te lo cuento todo. Gracias. Gracias.